Prueba de 20 juegos del Moto G60S y hice la prueba de rendimiento donde pruebo los juegos más populares Lo que viene siendo el PUBG, Call of Duty, Free Fire, Fortnite, Genshin Impact, aparte de que hice la prueba de Antutu Puse a prueba más que nada, más a fondo, este procesador MediaTek Helio G95 Y me dio muy buen rendimiento, Antutu sacó un puntaje de 330 mil puntos, si no me equivoco, muy buen puntaje Entonces pues vaya, ahora vamos a poner la prueba con 20 juegos, que esta prueba va a ser súper sencilla para el juego Pero pues aún así, hay que destacar por aquí que tiene un 100% de batería Vamos a reiniciar el cronómetro El brilla estará un 80% aproximado con el Wi-Fi prendido y Bluetooth prendido Y almacenamiento disponible 64 GB Así que por aquí voy a cerrar todo Y vamos a pasar con el primer juego Bueno, hay que tomar temperatura también, se me estaba olvidando 28 grados, 28 es la temperatura normal Y vamos con el primer juego que viene siendo Sky Y pues cada juego lo voy a probar durante 50 No, perdón, 50 minutos, no, durante un minuto cada juego Pero una vez que esté dentro del juego, no desde ahorita O sea, ya que esté haciendo movimientos y todo el pedo ¿Sí? Entonces de pronto por ahí me pasa un poco, de pronto me falta, pero todo bien Ah, y también trataré de mostrar la calidad antes de empezar a jugar Por ejemplo, este de aquí me parece que me permite hasta 60 cuadros Modo alto rendimiento, 60 cuadros Muy, muy bien Y pues la fluidez se nota luego, luego Miren Se mira guapo esto, eh Se mira papi chulo Uy, esa miniatura está rica Bueno, ya El que sigue Listo Y calidad gráfica aquí sí me permitió alta Pero o sea, tuve que descargar como otra giga y media Buena mamada, sí tuve que descargar muchos recursos Pero se mira rico, rico, rico Vamos a darle poco ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¿Me viste, culo? Sígueme, sígueme, sígueme ¡Woohoo! Listo, por aquí la calidad a lo máximo Entrar, jugar y a darle Ya, mamaste Bueno, listo, aquí ya Tengo nueve minutos de estarlo utilizando Y la batería no ha bajado En la prueba de rendimiento pasó igual Que ya tenía como treinta minutos de estarlo utilizando Y no bajaba del cien por ciento, güey Y hasta me estaba preocupando Dije, pincho batería, se pegó una mamada así, güey Pero pues ahí podemos ver la temperatura Treinta y cinco y treinta y seis grados En el Fortnite En el Fortnite, idiota, en el Minecraft Por ahí estuve viendo unos pequeños traboncitos Me pareció raro Pero bueno, vamos ahora con el Asphalt 9 Mejor calidad La calidad máxima permitida en este celular Y vamos a darle a modo historia Facilito, algo facilito Hay esos pequeños traboncitos que hay por ahí Ojo, en el aero, papi Que siquiera te haces No es el problema No es el problema No es el problema Bien No es el problema ¿Qué pedo? Ah, qué pendejo ¿Me puede reiniciar? ¿Qué pasó, mami? Ah, 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 perro, ah, perro Ah, nice Uy, buena camioneta, papi Ah, chingar a su madre Potencia try Uy, la policía Vente, vente, vente Sígueme, chiquito Ahora sí Vente, vente Sígueme, chiquito Qué mamada que en este juego caes al agua y te mueres Pero bueno Juego 120 cuadros por segundo Y a luchar, papi 5, 4, 3, 2, 1 No Oh, point A is under attack Oh, point A is under attack Está viendo muchas trabas Está viendo muchas trabas que pedo, que pedo que pedo, que pedo, que pedo 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 Listo, un minuto en este otro juego Es lo que les digo, o sea, sigue con un 100% Tras 21 minutos Estalo utilizando, güey, no sé qué pedo Está raro eso, pero a la vez muy bien Pero pues de pronto la batería Se va a laver en este bar Pero 37 grados 38 casi Se está calentando un tanto más Que el Moto G50 5G Pero pues también el G50 No le exigí tanto, o sea, ponía los juegos A calidad media, en este sí los puse A tope, o sea, cosa de que hay que sacarle Todo el juego Así que vamos con el Mortal Kombat Eso es, rompeselo, rompeselo Chabón Buen final Buen, buen final Calidad ultra Y 60 cuadros por segundo Listo Ojo con esos lags Ojo con esos lags Bás pavaco, bás pavaco Ojo con esos lags Say your prayers Ojo con esos lags What a shot Are you damn church ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, todo en el pego, cabrona! jaja luigi, luigi anda equipado señores mirenlo, mirenlo como que me llanta, él así baila mirenlo, mirenlo como que me llanta, él así baila mirenlo como que me llanta, él así baila y vamos con clash royale, listo mirenlo, mojette mirenlo, mirenlo, minutenlo, molami, sonador, pulenlo, mojette, minutenlo, mojette, minutenlo, yunosu ¡Gracias! ¡Un ataque de kamikaze! ¡A chingar a cenar! ¡Listo! ¡Vámonos al siguiente! Shadow of War 3 Ajustes, calidad de gráficos ¡Ultra! ¡Vámonos con ultra, señores! ¡Confirmar! ¡Ah, chingada madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Apagando! 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 La quebradora le dicen Crítico Me va a matar, me va a matar Bueno ya, ya, ya Hay que dejarla 96% de rostante Fue lo que les dije Nada más de pronto pincho batería Se va la verga por abajo sin picada Pero no, es buen rendimiento O sea, 4% en 30 minutos está bien No está para nada mal 37 grados 37, de ahí no ha pasado Está muy bien Vamos a cerrar aquí todos los juegos Y vamos por el siguiente que viene siendo el FIFA FIFA Mobile Ajustes, gráficos, alto Listo Vamos a darle un partidito Uh-huh Ah-ha Se va a chile, señores ¡Verdad! 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 Ah, que pendejo Tiro, tiro Eso chingada madre Eso Esa puta madre Ya nos podemos ir con ese golecito Let's go Hello, hello, hello Olejate chingada madre Let's do this Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Corre! ¡Listo! Ajustes gráficos A 120 cuadros Y todo alto Al chorizo, sí Nos fuimos full Full banda, full ¡Suscríbete! Carga, carga, papi Ay, ya me lo arrepio mucho Reloading ¡Suscríbete! 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 ¡Felicción! ¡Suscríbete! ¡Otra kill! ¡Suscríbete! 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 Darner Rice Comenzar Claro de que sí Claro de que sí Gráficos Falta, falta Hay que meterle, hay que meterle Todo alto, todo alto Claro de que sí Ah, es para allá Ok, échale papi Échale, échale, échale Mira, mira, mira Cómo te hago bailar papito Mira cómo te sigo a tus anillitos Mira, 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 mira Me faltó el botoncito Bueno, ya Dutch Boogie Racing Por último Carrera Vamos a darle en el desafío del día Claro de que sí Ah, jugá Ah, ya me jugué a esta triangulera No jugué Ah, no, no, no Esta no Ah, ya me jugué Ah, no seas mamón Me pasé por 23 milésimas de segundo Por nada Por nada cabrón Bueno Listo Ya terminé de probar los 20 juegos Con un restante 92% Tras 40 minutos de estarlo utilizando Y se me hace que el G50 El G505G gastó también 8% en 40 minutos Bastante bien Bueno, es que ambos llevan baterías de 5000 miliamperios Pero este terminó con una temperatura de 38 y 39 grados Pero pues la gran diferencia es que este lleva una pantalla de 120 hercios Además de que lleva un procesador más potente Además de que lleva una pantalla más grande Entonces debería de consumir más batería este Pero está excelente, la neta Y pues en conclusión con todo esto ¿Qué tal mira el rendimiento? Muy bueno En algunos juegos sí hubo unas trabitas Pero wey, trabas insignificantes Pero aún así estuvo bien O sea, me fue bastante bien No hubo broncas Todo excelente Todo chido Y estoy muy satisfecho con el rendimiento Más satisfecho de lo que creí Y pues ya Espero les haya gustado el video Les haya sido de gran ayuda Y en unos días esperen Otro video Más bien Esperen la review Comparativa Vayan a ver los videos del G55G El unboxing Que ya debe estar aquí El unboxing de este Todos los videos Wey, los videos que quieran Vayan a verlos Me los invito Contenido de mierda Pero esa ¡Suscríbete al canal!